¡Ah! Hola, mi nombre es Irvin Nost, y en la tarde de hoy aprenderemos sobre la salvaje, nos profundizaremos sobre la salvaje, ecosistema y biodiversidad, así bien conocido como iglesia. Acompáñenme a esta gran aventura, donde investigaremos sobre esta nueva y gran especie impresionante, las pandas. La manera de adentrarnos a esta salvaje, peligrosa, pero muy bondadosa, es a través de un chivo expiatorio. Este personaje nos va a ayudar a poder adentrarse a la pequeña manada, y así poder experimentar más de cerca la vida salvaje de las pandas. A continuación, haremos que nuestro chivo expiatorio se integre a la manada. Hola líder, este se quiere integrar a la manada. De entrada podemos observar, tenemos a una líder, o como ya les dicen, la exaltadora alfa. Ah, así que tú te quieres integrar, bienvenida al grupo de exaltación ministerios Mecadesh Mahalali, las vírgenes prudentes que guardan el aceite y están preparadas para la venida de su amada. Impresionante, la manada tiene nombre, y un nombre muy largo. ¿Por qué tan largo? ¿Largo? Si está bien corto. Ay, ya empezamos mal, aquí conmigo vas a sudar y vas a sangrar, porque tú eres mi esclavo. Lo que acabamos de aprender, es que nunca refutes la palabra de la exaltadora alfa. A continuación, veremos la experiencia de lo que es un ensayo pander. Acompáñenme. Bueno, como lo enseñamos, una, dos, tres. A ver, 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 a ver. Ahorita, comenzando. Una, dos, tres. Uno. Ahí. Dos. ¡Ay! Seis hojas y media después. Uno. Cinco. Seis. Qué mal está llena nuestro chivo, Antonio. ¡Dios, mire! ¡Ocho! En estos momentos, un alavancer está acercándose hacia la manada. Debe de ser muy precavido si no quiere tener problemas. Veamos qué sucede. Repámpanos. Nuestro compañero ha golpeado a una panderista por accidente. Esperamos que sea demasiado listo para no repetir dicho accidente. No puede ser. Ha golpeado a la líder. Esperamos que pueda salir vivo de esta. Se ve que nuestro compañero no sabe lo que es el peligro. Oye, ¿qué se pasa? ¿Por qué se intercone? ¿Es que no ves que estamos ensayando? A mí no me da miedo con su pandero feo. Esto, damas y caballeros, es ser completamente imprudente. En estos momentos, nuestro pequeño e inofensivo amigo alavancer está siendo atacado por las panders. Si tú no quieres terminar como él, tienes que ver los siguientes tips. Armas de las panders. Usan sus manos para alabar a Dios y exaltarlo. Y así como también... También tienen su hermoso y famoso pandero. También están proveídas de un hermoso heraldo. Les ayuda a... bueno... Su debilidad es que no pueden dejar de hacer movimientos con cualquier tipo de música. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Sí, cualquier tipo de música. No siempre son salvajes. También están llenas de amor y ternura. A veces. Para conquistar una pander, también es un tema muy, pero muy complicado y estresante. Ya que tienes que darle un regalo de acuerdo a sus gustos. Veamos. La primera forma nos ha fallado. Pero veamos si le llevamos algo más a sus gustos. Ah, bueno. Hizo el intento. Y esto fue todo por el momento. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura sobre la experiencia y la biodiversidad de las panders. Acompáñanos en el... Oye, ¿y tú qué? ¿Qué te pasa? ¡Hola, chicos y chicas! Dios los tenga ricamente bendecidos y de una manera grandemente prosperados. Si te gustó este video, damos a que le des like y lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte a la página. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Y tampoco olvides activar la campanita de notificación para que te llegue más contenido. ¡Nos vemos! ¡Dios los bendiga! ¡Chao! ¡Nos vemos!